Hacerme el dormido, salvó mi vida. Hola a todos, y gracias de antemano por leer mi historia, esto pasó hace muchos años, más en concreto casi uno década, a día de hoy, tengo 19 años, y esto me sucedió con 10, pero lo recuerdo como si fuese ayer. Esta historia empieza un sábado de un frío invierno en el año 2013, en mi familia siempre hemos sido de acostarnos temprano en comparación a otras, yo me avergonzaba de esto, por lo que siempre mentía a mis amigos sobre la hora la que me dormía, el caso es que, desde hace unos meses, me quedaba una hora o dos desde que mis padres me acostaban, con el teléfono, hablando con mis amigos por whatsapp, o jugando a cualquier juego de móvil. Algunas veces mis padres se levantaban para ir al baño, o para ir a la cocina por un vaso de agua, por lo que rápidamente tenía que apagar mi teléfono, y hacerme el dormido. Bien, esa noche, estaba jugando a un juego de móvil al cual llevaba enganchado un buen tiempo, el King of Diebes, no sé si lo conoceréis, llevaba ya varias horas jugando, cuando oí pasos subir por la escalera, que raro, pensé, no recuerdo haber oído a mis padres bajar a la cocina, él supuse que como había estado tan concentrado jugando, no me había percatado de que mi padre había bajado a por un vaso de agua, sabéis esa sensación, de que por los pasos, sabéis reconocer a los miembros de vuestra familia, bien, los pasos eran algo pesados aunque intentaba ser silencioso, como mi padre solía hacer, por lo que rápidamente pensé que era mi padre y apagué mi teléfono, lo escondí debajo de mi manta, y me hice el dormido, apenas uno o dos segundos después, vi que los pasos cesaron, y aprovechando que estaba oscuro, entreabrí los ojos, y oía la silueta de mi padre asomarse a mi habitación como hacía siempre, y pasados unos tres largos segundos, se marchó a su habitación, genial, pensé yo puedo jugar un poquito más, oí como abría la puerta de su habitación y entraba a dormir de nuevo, iba a hacer los segundos de prevención como solía llamarlos, que consistía en contar hasta cinco, para asegurarme que no veía la luz del teléfono desde de su habitación, porque estamos a escasos pasos, y lo hacía cuando no oía que habían cerrado la puerta. 1. 2. 3. 4. cuando estaba listo para volver a aquel vicio de juego, escuché golpes secos desde la habitación de mis padres, lo cual hizo que no encendiese mi teléfono, era golpes secos y fuertes, no sabía que estaban haciendo, supuse que estarían haciendo cosas de adultos, mis amigos me habían hablado de esos temas, yo, tuve curiosidad por ver que era realmente el sexo que tanto mencionaban mis amigos en los recreos, así que decidí ir a ver a escondidas, puesto que no habían cerrado la puerta, salí de la cama, y siendo lo más silencioso posible, me acerqué a la habitación de mis padres, agachado y pegado a la puerta me asomé, con la esperanza de poder ver algo, y fardar de los recreos, no me juzguéis por favor, lo que vi, lo recuerdo vívidamente, una sombra de un hombre grande, y con lo que parecía ser un machete, golpeando a lo que parecían dos almohadas, algo duras, me quedé paralizado viendo y oyendo esos golpes secos, al instante supe, que no eran almohadas, eran mis padres, no lloré, ni esbocé un solo suspiro, nada, no tuve valor ni a soltar el aire que estaban en mis pulmones, estaba completamente congelado, mi cerebro me pegó una descarga eléctrica, o algo así, y volví en mi, oía mi corazón latir a una velocidad que no sentía ni en las clases de educación física, supongo que mi instinto, me dijo, vuelve a tu habitación ahora mismo, o morirás, sin pensarlo, le hice caso, volví a mi habitación con mayor cautela de la que salí, me costaba respirar y el corazón me iba a mil, me quedé de pie mirando a un punto fijo, sin pensar en nada, de nuevo, congelado, mi cerebro de nuevo, me soltó otra de esas descargas, cuando oí que los golpes cesaron, sentí un escalofrío, en ese momento, sentí que la mejor opción era hacerme el dormido, así que me metí en la cama sin hacer apenas ruido, y cerré los ojos, notaba mi corazón latir a una velocidad, repito, que nunca he vuelto a sentir, los latidos retumbaban en mi cabeza, hasta que oí los pasos de nuevo, en ese momento, sentí que mis oídos se agudizaron, para intentar saber la posición exacta del extraño. Noté que venía hacia mi habitación, no abrí los ojos, aún estando de espaldas con la puerta, pero notaba que estaba ahí, mirándome, de pie en la puerta, quería llorar y gritar, pero no podía, mis instintos más primarios mandaban de mi cuerpo en ese momento. Tras unos largos segundos de agonía, oí como bajaba las escaleras, no moví un pelo, ni siquiera abrí los ojos, ya os digo, que no podía, oía pasos por la planta de abajo, y, al cabo de no más de uno minuto, volví a escucharlo subir las escaleras, esta vez, más lento, no entendí por qué, supuse que venía del salón, por los pasos que había escuchado, noté rápidamente que estaba dentro de mi habitación, no en la puerta, sino dentro, oí los pasos detrás de mí, sabía que estaba ahí, a tres palmos de distancia, notaba su presencia, y su respiración, algo acelerada, pero tranquila, noté que salió de la habitación, y fue a la de mis padres, volvió, y esta vez notaba su respiración más fuerte, como si estuviese haciendo un esfuerzo, esto se repitió dos veces. Yo seguía completamente inmóvil, no había movido un pelo, y mi cerebro, me estaba mostrando un mapa de la casa, y por los pasos, podía saber dónde estaba el extraño en todo momento, desarrollé poderes, obviamente causados por la adrenalina, es verdad lo que dicen, en momentos así, es donde realmente se ve al humano en su estado más puro. Un silencio denso invadió la habitación, aún notaba su presencia, sabía que estaba mirándome, lo notaba. Noté que se acercó a mí, y de nuevo, escuché su respiración justo detrás mía, de repente, oí como tocaba o acariciaba la pared de mi habitación, era de Gotelé, que en mi país, España, fue bastante popular años atrás, después de un rato oyendo ese sonido, áspero, oí que salió de la habitación y bajó las escaleras, oí que se metió en el salón, y no volví a oír nada más. Permanecí inmóvil, sin abrir los ojos, y sin dormir, no sé cuánto tiempo, perdí la noción del tiempo, llevaba muchísimo sin oír ni un solo paso, o rastro de que hubiese alguien más en casa. Me armé de valor, con el corazón a mil, abrí muy poco a poco los ojos, vi claramente la pared azul claro de mi habitación, era de día, pero aún no brillaba el sol, supuse que serían las 7 u 8 de la mañana, me quedé mirando la pared, un buen rato con los ojos abiertos, no quería salir de la cama, no quería comprobar si todo había sido un sueño, o si había sido real, todo era raro, a esa hora mis padres ya estaban hablando mientras desayunaban. Me armé una vez más de valor, y decidí darme la vuelta, para ver los cuerpos de mis padres, completamente mutilados, llenos de brechas y de sangre, sus caras eran irreconocibles, y sus extremidades, colgaban por unos finos hilos rojos, esa imagen me persigue hasta día de hoy, solté un grito que llevaba guardando desde que empezó todo esto, comencé a llorar, estaba asustado, no podía dejar de llorar, me ahogaba en mis propios mocos y lágrimas, el suelo de la habitación estaba lleno de sangre, me fijé en eso al limpiar mis lágrimas, inútilmente, pues volviera a salir, noté algo duro bajo la manta, era mi teléfono, seguí ahí, justo donde lo dejé, lo cogí al intentar salir de la cama, vi lo que a día de hoy aún me trauma y me persigue, un mensaje escrito con la sangre de mis padres en esa pared azul de gotele, sé que estabas despierto.